¿Qué es el tema de las empresas y derechos humanos? Gracias Natalia por la invitación. Siempre estar aquí en la casa del IAEN es muy satisfactorio para mi persona y más todavía cuando tenemos la posibilidad de conversar sobre un tema de tanta importancia que es la discusión sobre empresas y derechos humanos. Bueno, ¿cuál es la actualidad del tema? ¿Cuál es el principal problema que se genera actualmente en este ámbito? Ya. En realidad, cuando uno intenta partir de, digamos, de alguna discusión muy específica en derecho, tiene que referirse quizás a un hito internacional para que tenga coherencia, consistencia en la discusión sobre derecho internacional, sobre todo. Y yo creo que si nos remontamos históricamente a la paz de Vesfalia, donde es la pila bautismal del derecho internacional público, vamos a encontrarnos con que el derecho internacional era un derecho para los Estados. Pero luego, el derecho internacional sufre una transformación muy potente y es que se convierte en un derecho internacional de los derechos humanos. Y esta relación que inicialmente se producía, esto es un lugar común en la discusión académica, digo que se producía entre Estado o entre Estados y ahora se produce entre Estados y personas, fue una transformación muy potente. Hoy a casi nadie le va a preocupar, con excepción de los académicos que siguen discutiendo esto, seguimos discutiendo esto, a casi nadie le va a preocupar que haya esa relación entre Estados y personas, que es una relación típica del derecho internacional de los derechos humanos. Pero se produce una nueva relación y una nueva mutación del derecho internacional público cuando se discute y hay una perspectiva tripartita, Estados, personas y también empresas. Ya, ¿actualmente existen afectaciones graves o afectaciones relevantes en el ámbito de los derechos humanos por la acusión de las empresas en el mundo moderno? Esta es una pregunta esencial. La discusión sobre la responsabilidad internacional de las empresas no es nueva. Evidentemente en nuestro país me parece a mí que no estamos inaugurando todavía esa discusión desde la perspectiva académica o hay muy poco trabajado en torno a esta perspectiva, pero lo que sí es cierto es que las empresas de mutuo propio han comenzado a preocuparse respecto a impactos de derechos humanos. Aquí hay un documento que es clave y se reconoce como los principios rectores para empresas y derechos humanos y un académico muy importante que es John Ruggie, profesor de Harvard, que recibió un mandato especial del secretario de las Naciones Unidas para trabajar con un documento que en ese momento tenía un escepticismo y un rechazo, pero que poco a poco conforme se fueron, digamos, generando condiciones climáticas académicas, porque se produjeron debates en Europa sobre todo y en América Latina muy potentes, la discusión de John Ruggie comenzó a tener sentido. ¿Y por qué? Porque se fueron dando cuenta de que evidentemente esos impactos sobre los derechos humanos se podían apreciar. Yo solo menciono dos ejemplos que son además muy estudiados en Europa. El primero de esos es entender cómo una empresa, al contratar trabajadores que tienen un estatus migratorio complejo, pueden generar una vulneración, primero al derecho del trabajo y luego también una vulneración a la propia dignidad, a la propia personalidad jurídica, una vulneración a los derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces las empresas entraban en un índex, en una suerte de libro negro, a aquellas que contrataban personas con este estatus migratorio difícil. De hecho, se había documentado también que las empresas reclutadoras tenían unas prácticas que eran absolutamente aberrantes. Retenían los pasaportes, se quedaban con los documentos de las personas migrantes de África y de América Latina. Esta es una discusión que en España y en Italia encendió las señales de alerta respecto a saber cómo se estaban produciendo ya estas vulneraciones de derechos humanos, pero del lado de las empresas. Ya me parece muy interesante este tema, sobre todo en cuanto a que la actuación de las personas jurídicas no solamente genera afectaciones económicas, sino también afectaciones en el ámbito de los derechos humanos, como se ha mencionado en el ámbito de los derechos laborales y en temas que afectan incluso a la dignidad humana. Así es. En este contexto, si pensamos en el entorno internacional, ¿qué organizaciones internacionales se encuentran trabajando actualmente o han dado atención a este tema? Claro. Esta pregunta va de la mano con lo que estábamos discutiendo antes. Dado que se produce esta relación fundamentalmente en torno al derecho del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo es la que muy tempranamente comienza a trabajar esta discusión, esta relación entre empresas y derechos humanos. Y lo hace por vía de, por supuesto, sus convenios internacionales, pero también de los mandatos que los expertos de la OIT van generando de acuerdo a la información que tienen, digamos, de América Latina y también, por supuesto, de África, que es donde más trabajamos. Pero Europa no se queda atrás y se comienza a sistematizar esta información. Y una cosa interesante, yo creo que es bueno mencionarlo para las investigaciones de algunos colegas, alumnos y profesores, son los sindicatos europeos los que aportan con información muy importante respecto a estas vulneraciones de derechos humanos. Entonces, esta información llega al panel de expertos de la OIT y ahí se sistematiza una información que hasta ahora es muy potente. Y luego pasa a los órganos de tratados. Hay algunos casos que tienen que ver con derechos sindicales y con derechos de trabajo que plantean ya precisamente estas relaciones. Por supuesto, vamos a decir que los estados siguen siendo los actores fundamentales para la responsabilidad internacional, digamos, de derechos humanos, pero también hay, y ahora, una discusión muy fuerte en cuanto a saber cómo las empresas en algunos casos incluso pueden comprometer la responsabilidad internacional de los estados por vía de discutir los hechos internacionalmente ilícitos. Entonces, la OIT es quizás el primer cuartel general que se hace cargo de esta discusión. Por supuesto, las Naciones Unidas también con este encargo tan importante que le hacen a John Ruggie. Y luego, por supuesto, la generación del grupo de trabajo en el que el Ecuador incluso ha tenido un papel muy destacado. Nosotros como Estado hemos impulsado muy potentemente esta discusión en Naciones Unidas. Y yo creo que hay un tercer sector en organizaciones internacionales que, por vía de la discusión del principio de debida y diligencia, está intentando trabajar con mucha potencia en la discusión de empresas y derechos humanos. Y me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su relatoría de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de esta. Muy bien. En este contexto, quisiera saber cuánto hemos avanzado y qué es lo que queda pendiente. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, tenemos muy poco avanzado, pero eso no debe desalentarnos como académicos y como ciudadanos que planteamos una discusión muy activa en esta relación de empresas y derechos humanos. Tengo la información muy reciente, muy de primera mano, de que la Cancillería del Ecuador está emprendiendo ya en la generación del denominado Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Hay experiencias regionales ya muy importantes, la de Colombia, la de Perú, la de Chile. Y me parece que si ahora estamos dando estos pasos esenciales, hay una voluntad tanto del gobierno como de otras entidades de carácter estatal para poder avanzar en esta discusión. Y por supuesto de la sociedad civil y la academia que son actores esenciales. Sin ellos esto no podría continuar ni sostenerse en el tiempo. Ya, en este contexto tal vez usted le podría hacer referencia a algunos casos específicos o algún caso específico que le ha llamado la atención cuando hablamos de empresas y derechos humanos. Es interesante esta pregunta. A mí me parece que la academia o las clínicas de derechos humanos todavía no han visualizado que en un nivel micro pueden existir algunas vulneraciones de derechos humanos. Y yo siempre me hago esta pregunta. Si nosotros vamos y conversamos con los colegas del Ministerio del Trabajo, con los inspectores de trabajo, y encontramos que hay una serie de irregularidades en determinadas empresas que tienen que ver con la seguridad industrial, que tienen que ver con la higiene industrial, que tienen que ver con normas mínimas de seguridad en el trabajo, vamos a decir, bueno, aquí hay un germen, aquí hay una discusión que luego podría volverse un asunto mucho más grave y podría desencadenar ese tipo de impactos, ese tipo de responsabilidades en las empresas. Así que yo creo que la problemática está ahí en un estado yacente, pero habría que recuperar esos elementos que por ahora son micro y entenderlos como responsabilidad en principio empresarial y en vigilar que esos impactos que ahora pueden ser controlables mañana no se conviertan en elementos que puedan desestabilizar una relación entre empresas, derechos humanos y estados. Sí, pero mi impresión en cierto momento es que, pese a que en el ámbito de los derechos humanos hemos avanzado, hemos caminado mucho, hemos crecido mucho en ciertos ámbitos, en ciertos tratados y demás, especialmente cuando hablamos de los derechos de los trabajadores, especialmente cuando hablamos del ámbito de las empresas transnacionales, parecería que hay reprocesos y que cada vez tendemos hacia la precarización laboral, sobre todo en el ámbito de las empresas. Y este sería ya un tema transversal que aborda varios temas, que implica varios desafíos, como ustedes sí están involucradas las empresas, los estados, los ciudadanos, la comunidad internacional también. Entonces, frente a esto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer como comunidad internacional, como estados? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué nos puede dar esperanza para pensar en un futuro mejor? Claro. Yo creo que ahí la discusión nos instala, sobre todo en la nueva sociología jurídica de movimientos sociales. porque durante mucho tiempo se dijo que los sindicatos o las organizaciones de trabajadores estaban de capa caída. Y lo que hemos ido viendo en Europa y en América Latina es que aunque existen otros actores y otros movimientos sociales, los sindicatos siguen teniendo una importancia vital para comprender estos nuevos coclitos y como usted dice, estas nuevas posibilidades de precarización laboral. Yo solamente menciono un elemento que ahora concita principalmente en Europa una discusión muy potente y es cómo, por ejemplo, el derecho de desconexión que pueden tener los trabajadores es parte de un derecho sindical o es que esto se lo mide como una relación más bien corporativa de confianza. Esa discusión sobre el derecho de desconexión a mí me parece que instala una serie de posibilidades en las cuales se tienen que rearticular los movimientos sociales y los sindicatos para entender su papel para seguir garantizando esa dignidad del derecho al trabajo. Y ese es uno de los elementos que está detrás de esta discusión de empresas y derechos humanos y me parece que puede ser uno de los puntos de oviso que permitirían de alguna manera desencadenar o desenlazar estos elementos que hemos estado discutiendo ahora. Me parece muy interesante lo que usted menciona sobre todo en cuanto a que son los sindicatos, son los colectivos involucrados los que van a generar acciones instituyentes también para generar esta defensa de sus derechos. Entonces, esto nos deba pensar también que la lucha por los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos se dan en esas pequeñas acciones instituyentes que parecerían aisladas pero que generan o pueden generar un cambio. En este contexto le pediría una idea de cierre y una conclusión. Bueno, a mí me parece que algo que es muy interesante y que lo quería es más bien prolongar esta discusión en otras discusiones porque al final del día esto es lo que ocurre cuando tenemos unas preocupaciones comunes y es que intentemos mirar esta otra dimensión de la discusión de los derechos humanos en donde no solo los estados son responsables sino también las empresas. A mí me parece que esa discusión se ha ido matizando con otras posibilidades como lo que había mencionado antes la responsabilidad social empresarial y asuntos muy técnicos que el propio derecho penal ha venido trabajando que es, por ejemplo, el compliance penal para evitar asuntos antisobornos asuntos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos también y por supuesto al cometimiento de delitos. Así que yo creo que en algún momento estas dos posibilidades de discusión la una desde los movimientos sociales y la otra que viene por la iniciativa de las empresas van a encontrarse y en ese cruce de caminos creo que la academia tiene una responsabilidad importante para guiar ese debate y esa agenda en términos de análisis y por supuesto también de mostrar esta responsabilidad que tiene la academia también con estas discusiones. Me parece un tema súper interesante y en el que queda mucho por construir. Le doy las gracias por este espacio, le doy las gracias por haber aceptado esta invitación. A usted Natalia y al IAEN que es, digamos, una casa como dije antes en la que uno siempre se siente bien.